En vivo por la red, Onda UNED.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, Onda UNED.com, verdaderamente acortando distancias. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen esta presentación oficial de Onda UNED y la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. En este proceso electoral, para elegir a la directora o el director de la escuela para el periodo 2020-2024, la Comisión Electoral ha realizado varias actividades con el fin de que usted se informe ampliamente sobre las propuestas de las personas candidatas y pueda así tomar la mejor decisión sobre su sufragio. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio de entrevistas en el cual cada persona candidata responderá nueve preguntas realizadas por personas de la escuela y que han sido suministradas íntegramente por la Comisión Electoral. Yo soy Tamara Peña, representante estudiantil de la Comisión de Onda UNED y estoy acompañada también por José Navarro, que es el coordinador de Onda UNED y quien les presentará al próximo candidato. Muchas gracias, Tamara. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo. Vamos a tener en este video la entrevista con Randall Trejos Alvarado. Él es bachiller y licenciado en Teología y Educación Religiosa por la Universidad Nacional. Es magíster en Administración Educativa por la Universidad de Ciencias Empresariales USEM y egresado del Doctorado de Estudios Latinoamericanos también de la UNA. Ha sido profesor en el MEP, tutor de la Cátedra de Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Ha sido encargado de la Carrera de Teología y Educación Religiosa y tutor de la Cátedra de Sociología. Así que, Tamara, vamos con los detalles de cómo será la dinámica. Así es. Vamos ahora con las preguntas que han realizado personas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y que han sido facilitadas por la Comisión Electoral a Onda UNED para estas entrevistas. Todas las personas candidatas responderán nueve preguntas, de las cuales las primeras ocho son exactamente iguales para las cuatro candidaturas. Solamente la pregunta número nueve está dirigida específicamente a cada candidata y candidato. Para cada pregunta tendrán tres minutos para responder y podrán ver en la pantalla el cronómetro que indica cuánto tiene disponible. Iniciamos entonces con las preguntas para don Randall Trejos. La primera dice, existe una gran necesidad por construir desde la escuela un concepto real de Ciencias Sociales y Humanidades con el fin de que vuelva a tener una relevancia en el quehacer de la UNED y a nivel nacional. Ese concepto es necesario que venga desde una gestión de la dirección. ¿Cuál sería su estrategia para lograrlo? Adelante, don Randall. Don Randall, tiene el micrófono desconectado. Si por favor enciende el micrófono. Recuerde que para cada pregunta tratar de revisar que tenga el micrófono activado. Ok. ¿Se me va a estar desactivando solo? Sí. Exactamente. Cada vez es importante que usted lo reactive. A ver, ¿cuál sería la estrategia? Yo lo decía en la anterior conversación con las compañeras y compañeros que están para la dirección. Vamos a ver, a mí me asusta que una escuela de Ciencias Sociales y Humanidades no tenga ya marcado el rumbo. Es más, que no tengamos claro qué son Ciencias Sociales y qué son Humanidades. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestras líneas de investigación? ¿Qué es lo que queremos hacer con los tutores, con las tutoras? ¿Cómo trabajar, cómo hacer una estrategia de algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo? Hace muchos años y la universidad tiene 43 años y por ende la escuela. Entonces, no somos una escuela nueva, somos una escuela que debería marcar la pauta. Yo también lo dije cuando estuve para la rectoría La universidad no es una universidad nueva, lo dije antes del coronavirus, conste, pero la universidad debe marcar qué es la calidad académica en la gestión porque somos una universidad a distancia. Nosotros tenemos que poner los puntos sobre las ideas en eso, en ese tema específico. Igual pasa, compañeras y compañeros, con el asunto de las Ciencias Sociales y Humanidades. Nosotros tenemos 43 años de hacer esto desde la distancia, entonces no es solo hacer una estrategia para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de que tengamos claro qué somos, de que tengamos claro hacia dónde vamos, sino de tener clara la estrategia y cómo podemos potencializar y visualizar la escuela de una mejor forma, no para beneficio de la escuela misma, sino como lo dice la gestión de la calidad académica para beneficio de sus estudiantes, de los familiares, de sus estudiantes, de la comunidad en donde esos estudiantes viven y del país en general y desde luego haciendo esto de toda la universidad, de toda la comunidad académica y administrativa. Entonces yo creo que para gestionar una estrategia lo primero que hay que hacer, además de lo mencionado, es hacer una escuela muy humana, hacer una escuela muy humana, muy, vamos a ver, de prioridad hacia la investigación, hacia la extensión, hacia la docencia, hacia la calidad de vida de las personas futuras, hacia renovar ese cómo estamos trabajando la evaluación. Y en esto es una propuesta muy, muy, la que yo traigo es una apuesta muy renovadora, porque, vamos a ver, es cómo proponerle a la escuela una evaluación sustantiva que el estudiante se le logre transmitir el conocimiento y que ese conocimiento sea significativo para esa escuela, que ese conocimiento sea significativo para la universidad. Entonces la estrategia puede ser amplia. Gracias, Brandal, por su respuesta. La pregunta dos dice lo siguiente. El concepto de universidad se sustenta en tres pilares, la docencia, la investigación y la extensión. Partiendo de esto, ¿cómo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades se pueden incentivar cada uno de esos pilares de forma real y paralelo? ¿Cómo se puede incentivar? Disculpame, Tamara, ¿podrías repetirme la pregunta? Es que... Claro que sí. Claro que sí. La pregunta número dos dice, el concepto de universidad se sustenta en tres pilares, la docencia y la extensión. Partiendo de esto, ¿cómo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades se puede incentivar cada uno de esos pilares de forma real y paralelo? Es que Sebas, a cada rato me apaga el micrófono, entonces tengo que activarlo. Bueno, yo creo que sí se puede. Vamos a ver. Desde la escuela yo creo que siempre hemos tenido un vacío en... No es que lo hemos hecho mal, es que se puede hacer mejor en extensión, en docencia, en investigación. En algunos casos, yo fui encargado de cátedra y programa, como bien lo mencionaba José, siempre dice docencia y siempre dice extensión y siempre dice investigación. Pero no todos los compañeros tienen el tiempo. En el caso mío, yo sacaba sábados, fines de semana, de lo que nosotros podríamos llamar tiempo de familia. Porque la universidad en nuestra carga no nos da eso. Casi podríamos decir, repitiendo las palabras de una de las compañeras que pretende la dirección, es una falacia. Esto sí es una falacia. La universidad carga a los académicos, a los administrativos y a los tutores y les dice, mira, hagamos docencia, extensión, investigación. Eso es una falacia. Esto sí es una falacia. ¿Por qué? Porque se puede comprobar científicamente con el tiempo de que no lo hemos podido hacer. ¿Y por qué no lo hemos podido hacer? Porque el tiempo no existe. Por ahí lo decía, y vuelvo otra vez a mi texto, de Mujica, andar al supermercado y comprar tiempo. O sea, nosotros trabajamos por tiempo. Y yo, muy en línea con esto, lo primero que hacer en la escuela sería hacer los días de 48 horas, porque no nos están alcanzando de 24. Ver cómo hacemos para tener los recursos, para poder que nuestros compañeros... Ahora estoy trabajando un poco en la gestión de la calidad académica. Y salió la UCR, la nacional y el tecnológico. Nosotros no aparecemos. No estamos investigando, por ejemplo, no aparecemos en plataformas. O estamos haciéndolo, pero poco. No quiero decir con esto que no estamos haciéndolo. No estamos haciendo extensión, no estamos haciendo investigación. Y a la hora de medir la gestión de la calidad académica, estos puntos son importantes. Son muy importantes. Entonces, es importante desde luego que la universidad, que la escuela haga la extensión, la docencia y la investigación. Y cómo vincular esto con tiempos, con tiempos reales para nuestros compañeros encargados de cátedra del programa, con cuartos de tiempo, pidiendo evidencias, pasando de... a grupos de investigación, incorporando estudiantes, que es uno de los planes que yo he tenido y que he conversado mucho también con doña Floren y ella me dice que está dispuesta a hacer esto, a meter estudiantes, a investigar también, a hacer docencia y a hacer extensión. Cuando yo era encargado de la carrera de teología, de educación religiosa, yo lo hacía. Entonces, sí es posible. El problema es que hay que dar a veces una milla más y no todos estamos dispuestos a dar una milla más. Gracias, compañeros. La siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, don Randall, por la respuesta. Vamos entonces con la pregunta número tres que dice ¿Qué acciones concretas propone para la capacitación e intercambio de los profesores tutores de la escuela en los espacios nacionales e internacionales? ¿Cómo priorizará estas capacitaciones? Por áreas de conocimiento, por las necesidades de capacitación ya identificadas en los procesos anteriores del plan estratégico de la escuela, por méritos, o considera usted alguna otra estrategia para este fin? Don Randall, le recuerdo el micrófono activar, por favor. Yo lo he pensado desde las áreas que ustedes proponen, pero también lo he pensado desde el área de los compañeros como, asumirlo como una actitud. Vamos a ver, es urgente y necesario incorporar. Y me voy a tirar un poquito ahí, disculpan compañeras y compañeros que están escuchando la conferencia. Por el lado, para plasmarlo, yo creo que se resolvió poner el tiempo porque no me está corriendo, Sebas, perdóname. Por el lado de incorporar a los tutores de una mejor forma, de una mejor forma real. Porque me ocupa mucho de que los tutores no tienen identidad. Entonces, yo lo voy a mezclar con dos términos, actitud e identidad. Me preocupa mucho que el tutor tenga actitud de querer investigar, de querer hacer cosas para la universidad, de capacitarse y que no haya, vamos a ver, que la universidad no tenga los recursos, que la universidad no tenga las iniciativas y que al final de cuentas quedarnos con tutores no identificados. Yo sé que los tutores, igual que yo, amamos la universidad, ok. Pero lo lamento, compañeros. Les falta identidad. ¿Y por qué falta identidad? No por responsabilidad de los tutores. Falta identidad por responsabilidad de la universidad. Porque a un cuarto de tiempo no todos los tutores pueden hacer y deshacer. Hablemos de medios tiempos para tutores. Hablemos de tiempos completos para tutores. No de pagos de tiempos completos con dedicaciones exclusivas, pero sí hablemos de medios tiempos y tiempos completos para poner a nuestros tutores a investigar, para poner a nuestros tutores a capacitarse, para poner a tutores encargados de CAT, encargados de programa y estudiantes a llevar cursos, foros, exposiciones internacionales y hacer investigación, y hacer todo lo que la academia la hace ser academia para ver si podemos salir en las próximas nominaciones de los Oscars de las universidades, por llamarlo así. Por lo menos aparecer, porque aparece el TEC, aparece la UCR en ese orden, la Nacional y el TEC, y nosotros no aparecemos y estamos invisibilizados. Por ahí alguien me decía, en el IGESCA, en el Instituto de la Gestión de la Calidad Académica, ¿será que ellos no toman la educación a distancia? Y si no toman la educación a distancia, la gestión de la calidad no está siendo tomada en serio, porque la gestión de la calidad académica debe ser prioridad, la educación a distancia. Entonces, yo creo que sí se puede, pero podemos estar largo de hacerlo si no tenemos esa identificación con el profesor, cómo jalarlo hacia la universidad. Continuemos, compañeras, compañeros. Gracias por su respuesta. Mara, tu micrófono está desconectado. Gracias. Gracias, Randal, por su respuesta. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál fue cuando se dio su más reciente experiencia docente en la UNED, así como su más reciente publicación en medios académicos y científicos, tanto como su más reciente participación directa en un proyecto de extensión o investigación vinculantes con su área de especialización y o con la escuela? Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Es muy amplia la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que publiqué el año pasado? En media crisis, donde la universidad, bueno, la universidad, no voy a responsabilizar a la universidad, donde la dirección de esta escuela que está ahorita decide dejarme sin trabajo, decide, diría yo, echarme, voy a decirlo muy feo, compañeras y compañeros, echarme como un perro, pobre comparación de los perros, pero sí, echarme. Y en media crisis yo me reconozco ese sentido de, no sé, de pertenencia a la universidad. Y ahí publico un libro que se llama Aportes de la Iglesia Anglicana a Costa Rica. Entonces, no es el primero tampoco que escribo. Estando en esta crisis, elaboro una investigación con ayuda del Pro-Rifet, al cual agradezco mucho a Maynor, que me ayudó un montón y me apoyó un montón, porque me estaba quedando sin el arroz y los frijoles de cada día. Y Maynor me dio su apoyo, confío en mí. Una investigación que se llama el síndrome de quemado o síndrome de burnout en las cuatro escuelas y el sistema de estudios de posgrado. Ok, esta investigación es súper interesante. Muestra cómo en la escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el 50% de compañeras y compañeros se muestra quemados en el trabajo. Ok, esta encuesta se la aplicó a los compañeros y compañeras que estaban laburando en este momento en la escuela. Da algunas otras informaciones que me parecen curiosas. Por ejemplo, que hay que trabajar, que es el asunto de que vamos a ver cómo puede ser posible, compañeras y compañeros, que somos la escuela que más gente tiene, que no está en propiedad. Que somos la gente, la escuela que más gente tiene, que tiene inestabilidad laboral. Que somos la escuela que tiene un 80% de funcionarios, vamos a ver, un 20% de nuestros funcionarios encargados de cátedra del programa no tienen investigación, no hacen docencia y no hacen investigación. Un 20%, un 20% también de los encargados de cátedra del programa, compañeras y compañeros, perdón, no tienen la maestría, que es un requisito indispensable para poder ejercer. Eso hay que llegar a trabajarlo. En extensión, ¿qué he hecho? Yo, de encargado de cátedra del programa, hace dos o tres años, siempre para atrás, en los últimos ocho o diez años, siempre fui a hacer extensión a las cárceles, donde los compañeros hermanos indígenas, eso fue siempre una tónica en la carrera de teología, trabajar en estas áreas. Entonces, yo creo que de las otras tres, de Floreni, a cual me adhiero a ella, de Graciela, no son tan asiduos de hacer la investigación, extensión y la docencia como yo. Yo creo que en eso, yo soy muy fuerte y me atrevería a echarme codo con codo con cualquiera, ¿verdad? Y eso lo digo con humildad, pero es que es un fruto de lo que yo he sembrado durante años también. Gracias. Excelente, don Randall, muchísimas gracias por la respuesta. Les recuerdo a las personas que nos están siguiendo en este video que todas las preguntas han sido elaboradas por personal y estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y han sido suministradas para Onda UNED por medio de la Comisión Electoral. Vamos a continuar con las preguntas. La número cinco dice, considerando la relevancia de que la dirección disponga de un o una asistente académico con amplios conocimientos pedagógicos y andragógicos, así como una amplia capacidad y experiencia educativa, todo esto le convierta en un real apoyo para nosotros, los y las docentes. ¿Qué propuesta nos brinda al respecto? Recuerda el micrófono, por favor. Sí, perdón, pero cuando me preguntas por la relevancia de un asistente académico, ¿a qué se refieren? ¿A que yo nombre a alguna persona de asistente académico o que me refiera si a las calidades o el ejercicio de la ejecución de este puesto? No importa que el tiempo se esté caminando, lo que necesito es tener clara la consulta. Lo que tenemos es que considerando la relevancia de que la dirección disponga de un asistente académico con amplios conocimientos pedagógicos y andragógicos, así como una amplia capacidad y experiencia educativa, todo esto le convierta en un real apoyo para nosotros, las y los docentes. Lo que nos pregunta la persona que elabora este ítem es ¿qué propuesta nos brinda al respecto? Ahí usted puede, digamos... Ok, ok, ok. Me queda clara la pregunta, José. Mira, para mí es muy importante que la persona que sea el asistente tenga estos conocimientos en andragogía. Y en la escuela ya hemos tenido la experiencia. Cuando llega un asistente académico que no ha sido académico, que no es administrativo y que se aleja de la andragogía, ¿cómo lo llama la pregunta? Y podemos llamarlo docencia. O, por llamarlo yo con otro nombre, experiencia en la universidad. Y cuando digo experiencia me refiero a irse a mezclar con el lodo, a ir a trabajar, a crear esa figura que queremos crear. Entonces, yo sí creo que este personaje, el asistente académico, debe ser una persona, primero, muy humana, muy empática, con el estudiantado porque va a tener comunicación directa. Es la persona que va a tener más comunicación directa antes de la dirección con el estudiantado, con los compañeros encargados de cátedra y programas. O sea, tiene que tener un perfil humano muy elevado. Tiene que ser una persona con una calidad humana muy, muy grande, con un sentido de empatía y con muchos estudios y con mucho conocimiento en la universidad. O sea, no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que tenga sus conocimientos académicos y que tenga, por supuesto, su conocimiento y trabajo en la universidad, sus años de elaborar en la universidad. Y como lo digo, desde luego, tiene que ser una persona con una calidad humana que traspase, desde luego, que traspase los títulos y traspase las fronteras del conocimiento. No puede ser solo cualquier persona que se pone ahí por amistad o por una cuestión así. Tiene que ser una persona más íntegra, más global, más, vamos a ver, empática en este sentido de la humanidad que a mí me interesa mucho. Tiene que ser una persona que llegue a proponer soluciones y no a que haga más problemas, por llamarlo así. Continuemos, compañeras, compañeros. Gracias, Brandal. La sexta pregunta dice, ¿qué acciones llevarían a cabo para defender el FES y la universidad pública en la actual coyuntura? Ok, acciones con el FES. Por ahí cuando estuve, por lanzarme a la rectoría, que para mí fue toda una escuela, fue el gran ganador del concurso de la rectoría. Vamos a ver, yo siento que don Rodrigo Arias, nuestro rector, necesita mucho apoyo, que puedo ir acompañado por la cuestión de la FEUNED, la PRUNED, y por todas las direcciones de escuela, porque el asunto aprieta. Estamos en una universidad pública con una visión social enorme. Somos la única universidad que llega a todo el país. Eso, perdón, mis respetos a la UCR, y por decirlo así, la Universidad Nacional, que fue la que me dedicó, y a la cual le debo mis conocimientos, digamos, básicos en teología, en educación, en religión, en administración. Pero, el TEC, que tiene lo suyo, pero nosotros llegamos de una forma muy metodológica, muy renovadora, con tecnologías de la comunicación. Llegamos a todo el país. Eso, nosotros, de una manera muy asertiva, yo creo que don Rodrigo Arias tiene las herramientas para hacerlo. A don Rodrigo tengo que reconocerle eso. Don Rodrigo tiene ese matiz político como para poder, pero ocupa. O sea, yo era lo que yo les decía en la dirección. Yo solo no puedo llevar la dirección. Yo ocupo que el encargado, la encargada de Donet, me diga qué va a hacer, qué quiere hacer, que me plasme sus ideas en la mesa y dirigirlas. Ocupo que los encargados de carrera, liberarlos para que ellos hagan sus cosas, sus proyectos, extensión, su docencia, darles recursos, serán limitados, pero que aprendan a hacer magia con los recursos. Igual tenemos que hacer con la universidad y con el FES. El FES es un asunto que hay que trabajarlo, compañeros, y tenemos que trabajarlo entre todos. No es solo una situación del rector. El rector ocupa y necesita un equipo que lo apoye. Entre ellos, los vicerectores, CONRE, o sea, es la universidad, los tutores, el apoyo de la Federación de Estudiantes, de todos los tutores. O sea, esto de luchar por el FES, de trabajar por el FES, hay que hacerlo con mucha cautela y con mucha inteligencia. Yo creo que Don Rodrigo tiene las herramientas. Lo que ocupa es que le digamos un poquito más y lo apoyemos un poquito más. La siguiente pregunta, compañeras, compañeros. Perdón, compañero, compañero. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Si me están escuchando, tengo como problemas con la red aquí, pero dice... Yo sí, José. Yo sí lo estoy escuchando. La siguiente... Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice ¿Qué estrategias propone para establecer una bolsa de empleabilidad para los estudiantes y profesionales graduados de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo en la bolsa de empleo. Recordemos la pregunta anterior. La UNED llega a todos los centros... Llega a 37 centros universitarios y algunas subsedes. Yo creo que son como 42, 43 en total. Pero llega a todo el país. Llega a lugares donde la UCR ni siquiera por aquí le envasa por la idea de llegar a esa población. Entonces, crear una bolsa de empleo va unido a renovar nuestras carreras. Pero ahí sí no concuerdo yo con la actual administración. Se pasaron cuatro años, compañeras, hermanos, o sea, todos, Seba, José, Tamara, los que me están escuchando, se pasaron cuatro años en esta administración haciendo estudios para ver qué carrera habríamos nuevas. No, por amor a Dios. Eso es burocracia. Eso es falta de empatía con la necesidad de un país que ocupa trabajar de estudiantes de La Cruz, de Upala, de Tilarán, de Monteverde. O sea, vamos, ocupamos carreras más pertinentes, pero no ocupamos tanto estudio. Vamos por... O sea, sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer los estudios. No me estoy negando a eso porque soy investigador. Pero, o sea, hay que hacer las cosas más ágiles, más rápidas, más concluentes. Yo tenía una carrera de teología, educación religiosa, a las puertas de... Con una elocuencia en el mercado genial, con una elocuencia de acceso al trabajo genial, con un... Con el MEP dispuesto a contratar y contrató muchos compañeros y compañeras que se graduaron en la carrera. O sea, hay que hacer una bolsa de empleo real para empezar, pero después hacer un cambio en las carreras. O sea, si... Por ejemplo, yo siempre pensé, fui a Monteverde. Según lo que me dijo la administradora de Monteverde, soy el único tutor de la asignatura 055 de estudios generales que ha ido a dar tutoría a Monteverde. Puede ser que eso sea un dato falso porque solo tengo eso de datos. Y salgo un día a correr que amanecí ahí y lo que me encuentro es abogada, graduado en la UCR. A ver, ¿por qué la UNED no repiensa dar odontología, leyes, etcétera, etcétera, psicología, y no solo en esa área, sino ampliarlo a otras áreas de esas mismas áreas para que ellos puedan acceder a más empleos. Que aquí están aterrados esos empleos, pero allá no. En Monteverde no, en Tilarán no, ahí faltan abogados o faltan odontólogos o faltan psicólogas, psicólogos. Vamos, compañeros, la bolsa de empleo es algo que es evidente que la universidad tiene que hacer. Y claro que si desde la escuela podemos hacerlo, sería genial. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Gracias por su respuesta, Randall. La octava pregunta dice, para usted, ¿qué es la salud ocupacional? ¿Cómo abordaría el tema de la salud ocupacional en la escuela de manera integral, más allá del brindar equipo ergonómico? Qué difícil pregunta, ¿verdad? La salud ocupacional. Vamos a ver, sí, no tiene que ir por, mira, vamos a poner elevadores y vamos a poner sillas, que sean, sí, 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 no, no, no. Todo eso es parte de, pero la universidad está, o perdón, la universidad no, la escuela está urgida, le urge mejorar su salud ocupacional con lo que respecta a los derechos humanos, dígase derechos humanos, vea que no estoy diciendo recuperar la humanidad, no, no, derechos humanos, respeto a los derechos humanos, los lineamientos de política institucional de la universidad, dice que tiene que existir libertad de cátedra, y en la escuela hace cuatro años la libertad de cátedra no se respeta, si pensás, si analizás, si cuestionás, se cae, por eso nació mi propuesta porque muchas compañeras y compañeros me dicen, mira Randall, yo estoy de acuerdo en que vos tenés la calidad humana, la calidad académica y has hecho en la escuela los méritos para poder ser el director de la escuela, pero también tenemos mucho miedo de que siga esta dirección que no ha respetado por decirlo así, aquí dicen salud ocupacional, nosotros llamémoslo derechos humanos, llamémoslo libertad de cátedra, llamémoslo libertad de expresión, llamémoslo compañerismo, llamémoslo calidad humana, llamémoslo recursos humanos, no sé cómo usted quiera llamarlo, compañero y compañero de la academia, de la administración, tutor, estudiante, es difícil trabajar cuando no te dejan trabajar, es difícil vivir cuando no te dejan vivir, es difícil respirar cuando no te dejan respirar, la propuesta puede ser muy académica, la de los cuatro, el problema es y la calidad humana y la calidad de mi respeto como persona, mi respeto de cómo pienso, entonces porque pienso diverso, me cesenan, porque pienso diverso, me apartan, voy a contar algo aquí que es muy íntimo, pero la decisión mía de adherirme a Floreni viene por varias cosas, por ejemplo, un día, y yo sé que, y los amo a todos los compañeros y compañeras encargadas de cada tres programas, celebraron en la escuela de ciencias sociales y humanidades, en la cual tenía diez años de trabajar y de ser activista en las celebraciones del Día del Padre, Día de la Madre, Navidad y todas esas cosas, porque siempre me ha gustado ser pelotero, celebraron el Día del Padre y a mí, al compañero Alexander, no nos invitaron, yo sé que los compañeros y compañeras no le hicieron por miedo a la administración, cuando yo vi era que estaban cantando, que estaban comiendo y desayunando, y yo abrí la puerta y me sentí otra vez como un perro, como los compañeros no nos invitaron, mi esposa y una compañera me dijo, es que como ustedes ahorita no son parte de la escuela y yo, tragué grueso porque así lo siento, todavía me duele y me sentí muy mal, hay que trabajar en la salud ocupacional, como lo llama la pregunta, o en las relaciones humanas. Muy bien, muchas gracias, don Randall, por su respuesta. Vamos a la novena pregunta que como les indicamos al inicio, es la única pregunta que es diferente para cada persona candidato y candidata. en este caso, la pregunta para don Randall Trejos dice así, ¿cuál sería su estrategia para promover en los funcionarios y estudiantes el crecimiento profesional? Igual, tengo tres minutos, José. Sí. Correcto. Ya vi, ya vi el tiempo. Gracias. Mira, yo creo que fue algo que le faltó a esta administración para que las personas crezcan profesionalmente, académicamente, hay que dejar a las personas libres por ahí Buda decía, dale libertad y si llega es que es tuyo. Entonces, si la persona verdaderamente está interesado y en esto digo de muchas compañeras y compañeros que han sido muy, muy buenos para producir académicamente, para investigar, para hacer extensión y han sido frenados. Voy a poner un ejemplo. Alonso Rodríguez que tenía el de la cátedra de historia, los contextualizo más o menos, que hacía un proyecto que fue buenísimo durante años. la Guanastakequidad y resulta que en este festival de la Guanastakequidad Alonso hacía un gran proyecto y se le quitaron los recursos y Alonso dejó de hacer ese proyecto de extensión valioso para la universidad, doloroso para la escuela porque se pierde, porque no hay apoyo, porque no hay libertad, porque la administración no cree y la administración ya no puede ser más así, tenemos que cambiar la administración. Por eso yo agarro este minuto 45 que me sobra para que usted lo escuche. Vamos a ver, compañeros, yo sé que yo sigo siendo la mejor opción para la escuela y para que la escuela avance ocupamos que los encargados de cátedra y programa tengan libertad de cátedra para poder investigar y doña Floreni lo que me dice a mí es, Randall, si usted me da su adhesión, yo voy a trabajar por esto que usted quiere trabajar. Entonces hay proyectos ahí como la estabilidad laboral, como, vamos a ver, trabajar, que vuelvan todos los festivales de guanacinidad, para que vuelvan los proyectos de extensión, de docencia, para que vuelva la libertad de cátedra y los compañeros puedan, por favor, poder trabajar tranquilos y en paz. Si usted quiere que alguien progrese, si usted quiere tener una relación sana en la universidad, en la Escuela de Ciencias de las Humanidades, tiene que dar esa estrategia de libertad para promover todos estos espacios humanos necesarios para que la persona se sienta bien y en ese espacio de plenitud pueda realizarse como ser humano. Claro, ocupamos la libertad. Yo, en estos últimos segundos, cuarenta, recuerden compañeros, que no es que me estoy saliendo de la papeleta, yo estoy pidiendo que si nos seguimos desuniendo y está quedando grabado, si nos desunimos, aunque somos tres personas y la dirección que está actualmente, a mí me han dicho los compañeros, nos da miedo que quede otra vez la dirección y eso nos va a causar mucho dolor. Hay gente que me ha dicho, don Randall, yo me tengo que ir de la escuela si sigue la misma administración. Entonces, yo estoy haciendo algo que va en contra de mis principios y apoyando a los compañeros y compañeras de la escuela que están sufriendo ese dolor. Listo, don Randall, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista, en este video. Perdón, José, no le escucho. No, nada más le agradezco, le estaba agradeciendo el haber estado con nosotros en este video. Muchas gracias a ustedes, a Tamara, a Sebastián, a José, tengo un gran aprecio, un gran cariño por ustedes, Randal Trejos Alvarado, vote por usted, recuerde, vote por usted, vote por la escuela. Muchas gracias, Randal, muchísimas gracias a ustedes también por haber visto este video y les recuerdo que pueden ver los videos de las otras personas candidatas, recuerden que la publicación de estos videos se está dando de forma simultánea, así que si ustedes empezaron por este video, le invitamos a que visite los otros videos y pueda usted tener un panorama más amplio de las propuestas que traen las personas candidatas a la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo 2020-2024. Nos despedimos, agradecerles en nombre de Tamara Peña, representante estudiantil y coentrevistadora en este video, a Sebastián Furnier en el control técnico y un servidor José Navarro, nos despedimos agradeciéndole de nuevo la compañía y visite OndaUnet.com para ver este y todos los demás videos. muchas gracias por su sintonía. En vivo por la red OndaUnet.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUnet.com verdaderamente acortando distancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!